Hablaremos en esta tutoría sobre el medio de comunicación masiva la radio si bien es cierto la radio no es el primer medio de creación de comunicación masiva lo es la prensa y también hay otros más contextualizadamente importantes como son la televisión y el periodismo online pero hemos querido hablar de la radio porque sucedió a la característica de formación de la familiaridad como medio de comunicación y el atractivo que ésta dio al conjunto de información un poco más atractiva más más dinámica no entonces hemos denominado historia y actualidad de la radio el medio de familia por excelencia la radio comenzó como un aparato pero constituyó más que un aparato no más que la caja de sonidos es el teatro de la mente la imaginación que no tiene fronteras se traduce a los formatos que se trabajan hoy en día en radio y que sirven sobre todo para los fenómenos de edu comunicación que ustedes estudiarán después han visto la propaganda de canta marquitos el portero el comercial de la asociación ecuatoriana de radiodifusión sino los los aliento que lo hagan revisando algún podcast o en el mismo youtube pueden encontrar este comercial no la imaginación de que frank sinatra está cantando el comercial y total lo está grabando un portero no en la radio no hay fronteras de imaginación características de la radio la radio posee el factor de inmediatez no es lo mismo que editar un producto para televisión en la radio si tenemos que informar y cumplir la función social de los medios de vigilancia podemos hacerlo con un factor más inmediato gran penetración la radio ha llegado a lo largo de la evolución de la sociedad y sobre todo nuestra sociedad ecuatoriana a procesos culturales comunitarios mucho más aislados del entramado de la modernidad de la industrialización entonces ha sido un elemento muy importante en el traspaso de la cultura desde los pueblos ricos culturalmente el afroamericano en las razas diferentes los procesos de comunicación en los pueblos orientales desde ellos y hacia nosotros y desde nosotros hacia ellos no crea una gran simpatía la radio la radio esa amiga la radio es compañera dice no la accesibilidad que tenemos a la radio es mucho más fácil poder tener en cualquier medio de transporte una radio en cualquier medio de entorno familiar en cualquier medio un poco alejado por factores económicos o por factores de distancia de la ciudad es muy fácil mucho más fácil encontrar una radio para un entorno básico no ahora con la llegada de los medios de portátiles estamos en otra sociedad pero esas son las características primarias la adaptabilidad la radio es muy adaptable a cualquier entorno existe una ubicuidad una cercanía está muy oportuna al contexto en el que está transmitiendo su información es popular es un medio popular por excelencia y es un administrador de los estados de ánimo la música de por sí es un administrador de los estados de ánimo y la radio hacer la principal transmisora de esta música del instrumento no del sonido es un administrador de los estados de ánimo de la persona el lenguaje radiofónico son cuatro características esenciales las palabras la música los efectos sonoros y los silencios también son muy importantes dentro de la radio el silencio constituye un espacio que se comunica por sí solo al igual que el telégrafo y el teléfono perdón primeros eventos de invención para que constituirían después la invención de los medios de comunicación modernos la radio comenzó como un punto de comunicación entre dos personas no o entre dos puntos más claro en la constitución de la radio de marconi era tomar un aparato para enviar mensajes hacia otro punto no con el fin de comunicar sino ahí sí de dar señales de información claras y no muy y muy estáticas no el concepto de la transmisión de la radio el concepto de transmisión de la comunicación en radio se inició en 1920 múltiples paternidades para la invención de la radio en las ondas gercianas no las ondas electromagnéticas guillermo marconi con el concepto de la transmisión de puntos el lenguaje las claves de puntos para constituir un elemento de información de comunicación entre dos partes muy utilizado en la en la en el medio de transporte que son eran los barcos no y lee de forest que ya es el concepto de comunicación a través de radio la transmisión de las señales sonoras de radio la radio marca los dos los minutos de la vida el diario las horas el libro los días no la radio es un medio de comunicación muy oportuno más que sonidos transmite la radio transmite ya contenidos no satisface al hombre con la maravilla de la radio difusión solamente la transmisión de música aunque sea uno de los de los placeres del ser humano tanto psicológicamente como mediáticamente sino de cuentos de novelas de noticias la radio ya se convirtió en un punto de transmisión de noticias que le permitió a la sociedad estar bien informada bien comunicada se desarrolló muy rápidamente en el mundo en 1926 se establece que hay 1400 estaciones de radio desde 1920 que es cuando se inicia el concepto de la transmisión a través de radio en ginebra ya se queda se crea el protocolo de ondas gercianas no la segunda guerra mundial es un hito totalmente en la constitución de la radio como elemento de información en esos momentos en el que estaba sucediendo la guerra sobre todo desde y para la sociedad americana no fueron quienes dieron los primeros pasos y de comunicación y que transmitieron el concepto de soberanía de estado unido a través de la radio no hay ruido ni captación de señales aleatorias en en esta en ya en esta transmisión de radio se topa con el nacimiento de la televisión en un punto luego de la segunda guerra mundial que ocupa las frecuencias hasta ahora consignadas a la radio este es el primer problema de factor económico con el que se topa la radio no pero la radio se queda como medio tradicional aunque existió evolución de los medios las fuentes de ingreso de la radio como medio de comunicación masiva son las cadenas radiales pertenece perteneciendo a grupos de poder como ya lo hemos visto como una característica de nuestra sociedad y transnacionales como son la radio city perteneciente a américa y otros ejemplos de la bbc radio como existe en el continente europeo y cadenas ya de comunicación estratégica como y sectorizada como son disney para sectores infantiles no y la publicidad es decir la parte en radio que es el principal ingreso de capital para la radio como medio de comunicación masiva con administración gastos generales de la radio están la técnica de la radio los elementos técnicos que suceden al proceso de comunicación radiofónica la programación quienes son los técnicos y ya un poco más los profesionales que están a cargo de la programación y la producción de los programas de radio las ventas la pauta en radio la administración general y la producción del elemento noticioso que también este sucede a un gasto la industria radiofónica en la actualidad está caracterizada por la elaboración de formatos no el informativo noticioso el programa de entrevistas la gaceta las variedades y el formato musical aunque existe una hibridación que ya lo vamos a ver a continuación lo que sí hay claro y que comenzó a formularse también en radio luego de que se vio que la televisión ocuparía el primer lugar en la familia es la segmentación de audiencias programas y totalmente cadenas de radio dirigidas ya a segmentos especializados instrumental radio deportiva muy utilizada en nuestro país son algunos ejemplos la retroalimentación en radio se mide a través de los niveles de audiencia que a través que de empresas especializadas que hacen este trabajo y la interacción de la audiencia la participación de la audiencia a través de elementos tecnológicos aquí es donde sucede la el concepto de convergencia mediática la radio que está colocada en entornos online que permite el acercamiento a redes sociales como twitter como facebook que ocasionan que haya una interacción completa que el usuario demanda a través de sus gustos y preferencias la participación de la radio la radio en ecuador un poco de historia ustedes la pueden observar ahí y en 1929 inicia la primera transmisión de radio el prado en río bamba no como fuente de río bamba sobre todo de información noticiosa en ese tiempo por constitución de las leyes y del aparataje estatal y en quito la primera transnacional que llega es hgjb con información sobre todo de índole comunitaria la voz de los andes se apuesta por la radio por las características y por su costo aquí como ya les comenté ingresan los programas de comunicación educacional comunitaria no con la radio social pregúntense ustedes algunos de los elementos a continuación qué efecto tiene internet en la comunidad y sobre todo en la radio no cómo ha cambiado el concepto de radio internet qué clase de regulaciones se deben hacer ahora en la pauta radial en el espectro radiofónico cambiado por la constitución del 2008 a través de la asamblea no existen ahora nuevos factores de uso y de contemplación del espectro radiofónico pero aún faltan muchas nociones legales que deben hacerse cumplir hay familias grupos de poder que tienen a su mano más o menos 26 30 señales canales de radio del espectro radiofónico es decir hay una monopolización y un mal uso a quién pertenecen las estaciones de radio en ecuador y en su ciudad qué formatos usan hagas esa pregunta y contemple las posibilidades de la radio en la actualidad hemos hablado ya de las regulaciones radiofónicas la radio en la cotidianidad de nuestro país existen formatos segmentados de según la audiencia de radio pero hay formatos híbridos también hay formatos que presentan segmentos musicales y que sobre todo han acudido a la a los los programas vivenciales no al tener un grupo de cinco personas hablar sobre temas de la cotidianidad temas actuales que le interesan a la gente y hacerlo desde un punto de vista social no desde un punto de vista un poco más técnico científico no y audiencias muy poco diferenciadas todavía en ecuador aunque esta es la característica a la que apunta la radio como tendencia mundial no cocodrilo radio es una radio de la loja desde donde estamos haciendo esta materia para ustedes que permite una nueva propuesta dentro de sus ciudades y localidades estoy segura de que ustedes han podido identificar nuevas propuestas de radio con elementos interesantes para la sociedad les invito a realizarlo para terminar hay un paso trascendental de la radio análoga a la digital hay personalización de la programación a través del podcast a través de los elementos online hay una señal nítida que es mucho más placentera para los usuarios la audiencia pero hay un escepticismo como hubo con el paso de la televisión por cable a la televisión de la televisión tradicional a la televisión por cable y ahora a la televisión satelital no pero se ha visto en muchos contextos que a forma ahora parte muy importante de la sociedad la radio digital y la radio online tiene cuatro características muy importantes que ustedes deben recordar no hay necesidad administrativa hay menos necesidad de un aparataje administrativo de un edificio propio de unas características de tecnicidad por ello hay menor costo la radio online no conoce fronteras podemos hacer un podcast y transmitirlo para cualquier país según las licencias de creative commons por ejemplo o las licencias legales pero en internet hay menos posibilidad de frontera de autorización no y no use el espectro radiofónico saturado actualmente en el contexto de nuestro país con esto terminamos gracias